Cada uno sigue su propio camino. 18 de febrero. Lo único que tuvimos que hacer fue tomar el simple juego de instrumentos espirituales que ponían en nuestras manos. Alcohólicos Anónimos, página 27. Mi primer intento con los pasos fue por obligación y necesidad, lo cual resultó en un profundo sentimiento de desconsuelo al frente de esos adverbios, inmediatamente, completamente, humildemente, directamente y solamente. Yo consideraba afortunado a Bill W. por haber tenido esa grande y aún sensacional experiencia espiritual. A medida que pasaba el tiempo yo tendría que descubrir que el sendero que yo seguía era el mío propio. Después de unas pocas 24 horas en la comunidad de AA, gracias principalmente al compartimiento de los miembros en las reuniones, llegué a entender que todos encuentran poco a poco su propio ritmo para navegar por los pasos. Progresivamente, trato de vivir de acuerdo a estos principios sugeridos. Como resultado de estos pasos, hoy día puedo decir que mi actitud frente a la vida, la gente y hacia cualquier cosa que tenga que ver con Dios ha sido transformada y mejorada. Del libro Reflexiones Diarias Copyright 1991 por Alcoholics Anonymous World Services, INC. Todos los derechos reservados.